5 años atrás, Thanos ha cerrado la mitad de la población del universo. Pero la gente de este planeta ha traído a todos de vuelta con el golpe de un dedo. Y bueno, realmente es una de las propiedades un poco oscuras de Marvel, pero que ahorita Marvel está dando con todo. Una de las cosas más interesantes de los Eternals es que salen estos personajes de los Celestials, que son estos personajes míticos dentro de Marvel porque son unos robots o seres como intergalácticos gigantes que son como los jueces universales que deciden si las razas, si los planetas viven o mueren. Entonces creo que el tráiler no podía ser más épico. Me da mucha curiosidad lo que la directora, o sea, imagínate la directora de Nomadland, que ganó el Oscar con Nomadland y ahora está en una película de Marvel. Me llama mucha atención qué es lo que ella va a hacer. Espero que haga algo muy entrañable de los personajes, algo así es lo que estoy esperando. Y la película se ve realmente increíble. En los cómics estos personajes fueron creados en los 70s, o sea, en una segunda ola de los cómics de Marvel fueron creados por Jack Kirby. Jack Kirby fue el creador, junto con Stan Lee, de la mayoría de los cómics de Marvel. En los 60s de Fantastic Four, Thor, Avengers, los clásicos. Después ya Kirby se pelea con Stan Lee y se va en los 70s a DC, donde crea personajes muy importantes como los New Gods, Mr. Miracle, Amanda, etcétera. Pero luego Kirby regresa, ¿no? Kirby siempre es reconocido por este estilo como épico. O sea, es uno de los creadores más importantes de la historia de los cómics. Esto, había en esa época una teoría de que muchas de las culturas que existe hasta la fecha que hay, que son los mayas, los incas, los egipcios, que realmente habían sido creados por dioses extraterrestres. Había un libro muy, en esa época, que se llama El Carruaje de los Dioses de Erich von Däniken, en el que se hablaba de ese tema. Y entonces Kirby se inspira en eso. ¿Y quiénes son los Eternals? Son una raza creada por estos seres cósmicos que se llaman los Celestials, como para proteger a la humanidad. Y la teoría, y eso se ve un poco en el tráiler, es que han estado ocultos entre los hombres durante cientos de años. Ellos, sus enemigos, son unos seres que se llaman los Deviants, que son como una raza que le salió mal a los Celestials y que está en contra de la humanidad. Y en realidad, pues, como que solo pueden intervenir en conflictos si salen los Deviants, ¿no? Entonces, bueno, como puedes ver, es una zaja bastante compleja, ¿no? Ok, a mí me parece que los personajes son muy variados. Está Salma Hay, por ejemplo. Y está, por ejemplo, Angelina Jolie, que a mí me llama mucho la atención el personaje de Angelina Jolie, porque en diseño, por lo menos, de personaje, me recuerda mucho a Wonder Woman. ¿Realmente hay algo similar o no tiene nada que ver? Pues sí tendría un exo con Wonder Woman, porque los personajes de The Eternals, si bien no son dioses, son como semidioses. Y en el universo de Marvel también existen los dioses griegos, pero en algún momento en los cómics te planteaban que en la antigüedad, que también viven estos personajes de The Eternals, los confundían con los dioses griegos. Entonces, de hecho, a Atena la confundían con Atena, ¿no? También está, por ejemplo, Cersei, que creo que es el personaje de Gemma Chan, que la confundían con Venus o con Afrodita. Que no sé si estas referencias se vayan a hacer en esta película, porque quizá ya es un poco complejo. Bueno, lo que está muy interesante es que Salma Hayek, de hecho, es el ancla del tráiler. Entonces, eso me parece súper positivo. Con Angelina Jolie en Hollywood, como que la tienen medio oculta, por alguna razón, yo creo que es la más famosa del cast. No es ella quien tiene el primer crédito ni donde están centrando la atención. Habrá que verle a la película qué rol tiene realmente. Pues también está esta actriz que a mí me parece muy guapa, con mucha personalidad, Gemma Chan, que salió, bueno, es una estrella en películas en Asia, pero salió en un papel muy bueno en Crazy Rich Asians. De hecho, también salía extrañamente como Minerva en la película de Captain Marvel, pero aquí la del papel es de Cersei, que es un papel muy importante. Cersei, de hecho, en los cómics fue parte de los Avengers y también tenía un romance con un personaje que va a salir en esta película, que es The Black Knight, el caballero negro, que en los cómics no tiene que ver o no es parte de los Eternals, más que por su romance con Cersei. Y si no me equivoco, aquí me decías tú que quien lo va a hacer es Keith Harrington. Bueno, y aquí la relación también súper importante de los Eternals con lo que ya conocemos de Marvel es Thanos. O sea, porque en los cómics Thanos es parte de los Eternals. De hecho, el líder en los cómics de los Eternals es un personaje que se llama Mentor y es el papá de Thanos. Entonces, digo, aquí yo no he visto en los créditos que va a salir ese personaje. También por lo que yo puedo ver de que de pronto dicen que en algún momento que tienen siete días, pues parece que los celestias van a llegar a juzgar la Tierra. Me imagino que eso es lo que va a suceder. Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, dijo que, pues, a ver qué pasa con el estreno de Eternals. O sea, no está muy seguro de que realmente sea solo cines, porque pues si Shang-Chi no funciona como esperan o como necesitan, que es lógico por la suena en la que vivimos, es posible que Eternals vaya a Disney Plus. Pero bueno, aún no lo han confirmado. Están todavía en veremos y pues a ver qué pasa. Sí va a ser muy interesante lo de la directora Chloe Shaw, ¿no? Ganó el Oscar por Nomadland, pero pues son estas películas que ha hecho como minimalistas, poéticas, un poquito lentas, ¿no? Extraordinarias. Pero pues bueno, ya también hemos visto que si algo tiene el poder Marvel es de asimilar a cualquier director, ¿no? Sí, es todo un reto para... Ahora sí que aplica lo del experimento que dijo Kevin Feige, pero sí es... Hay mucho interés por ver cómo va a ser esa fusión entre el cine de autor y el cine de Marvel. Seguramente va a ser una buena película, eso no lo damos. Pero bueno, mientras tanto, pues, seguiremos al pendiente de todo lo que pase. Pues muchas gracias por vernos. Estaremos al pendiente de todos los avances de esta película. Recuerden compartirnos sus opiniones, qué es lo que esperan de la película y pues suscribirse para que sigamos de la mano con todo lo que viene.